350 personas se resultaron detenidas en el primer día de manifestaciones después de la eliminación del subsidio de las gasolinas extra ecopaís y diésel. El mayor número de arrestos se dio en Guayaquil por los saqueos y otros actos vandálicos. Los ministros del área de seguridad a cargo del estado de excepción aspiran que la ola de protestas disminuya. Tarés protege en el Palacio de Carondelet en la tarea coordinada para el estado de excepción que por 60 días decretó el presidente Lenín Moreno y asimismo estas fuerzas trabajan en el territorio nacional. Se está logrando el propósito fundamental el cual es restablecer el orden y la paz social. Se ha logrado que vaya bajando la intensidad de la agresión y de la violencia. En relación a la caótica jornada del jueves cuando empezó el paro de los transportistas se dio a conocer el saldo que ha dejado. En el país tenemos 350 personas que han sido detenidas durante las jornadas de protesta. La mayor parte, el mayor número de estas personas efectivamente se encuentra en Guayaquil en la zona 8, en donde tuvimos 159 personas detenidas. El segundo lugar con más personas detenidas está en Quito, tenemos 118 personas detenidas. Aunque a todos aquellos no se los apresó por estar en las manifestaciones del paro. La mayor parte de los detenidos están relacionados con los actos de vandalismo que se dieron en la ciudad de Guayaquil. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que se estima que cerca de 3.000 personas habrían participado en los actos de saqueo ocurridos en la tarde y noche del jueves. Y en la lista de detenidos por dirigir las actividades de las protestas también se encuentra el presidente de la Cámara de Transporte de la SUAI, Manolo Solís, el dirigente indígena Marlon Santi y el dirigente del taxismo Jorge Calderón. Él está procesado por el delito de suspensión de servicio público. Vamos a presentar una denuncia y un pedido de que sea procesado, vamos a aportar con todas las pruebas. Y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, informó que en total 29.000 efectivos militares están desplegados en el país. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.